¿Cómo abrir mis primeros audífonos Novodix 40? Te lo enseño. A continuación, el empaque viene sellado. Retira la tapa de la caja. Encontrarás un manual de uso. Luego retira una placa protectora. Encontrarás el cable de carga y los audífonos. Para encender por primera vez, mantén presionado en el botón izquierdo por 3 segundos hasta que encienda una luz de color azul y rojo. Una vez encendido, puedes configurar el Bluetooth desde tu celular. Cuando desees apagar los audífonos, solo mantén presionado por 5 segundos hasta que la luz de color rojo deje de parpadear y listo, está apagado correctamente. Esto en el lado donde se encuentra la entrada de carga tipo C. ¿Listo? Ya sabes usar correctamente tus audífonos Novodix Sport Pro Air. Para consultas o recomendaciones, ponte en contacto con nosotros a través del WhatsApp 994-634413 o vía correo electrónico tiendanobodix.com disponible en nuestra tienda online tiendanobodix.com